Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Molina y soy el creador de Nesticas. Te invito a que puedas seguir mi proyecto en Instagram como arrobaNesticas. También, si quieres saber mucho más sobre mis stickers, cómo nació mis stickers, conocer mucho más sobre mi trabajo, puedes también visitar las redes sociales de Digiparty, en especial su canal de YouTube, en donde se van a estar publicando varios videos sobre varios proyectos de emprendimiento, incluyendo el mismo. Si te gusta mi proyecto, puedes apoyarme dándole un like y comentando, si así lo deseas, y te lo voy a agradecer mucho. Muchas gracias. ¡Gracias!